Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege y tenemos un nuevo reaccionando. Como ya os dije, cada vez que J.K.M. es el 2, el crack, el fiera, el figura, el titán de titanes, subir a vídeo, nosotros daríamos un reaccionando. ¿Por qué? Porque me encanta, la verdad. Y a vosotros también, así que yo encantó la vida. Así que sin mucho más que decir, por cierto, sí que me voy a decir algo, no me acordaba. Tenemos sorteo de una Playstation 5 en mi canal llamando Caramelo Verbaja Ninja. He dicho tal, no, quiere decir mi YouTube morado de directos, ¿vale? Una Playstation 5 valorado en 500 eurazos, ¿vale? Solo para suscriptores en este mes de noviembre. Sin mucho más que decir, ¡vamos! Reaccionando. ¡Vamos al lío, mi gente! Me voy a acomodar y por cierto, sí, dentro de poco conoceréis más acerca de esto, de la ropita toda esta, ¿vale? Tema de, bueno, ya veréis todo el tema de la ropa, ¿vale? Dentro de unos días, unas semanas, unos meses, no lo sé. Pero bueno, este proceso, mi tienda de ropita. Adelante, amigo. Uy, por las nueve. Jäger es muy alto, la verdad. Gracias. Ahí está, un pelín más bajito. Muchas gracias, que me va a quedar sordo, Jäger, compañero. Pero todo, ¿qué os pareció ayer el tráiler? ¿Os gustó? Lo sé, sé que os gustó porque lo estuve viendo ahí en los comentarios. Estuve muy atento, yo diciendo, mira esto lo que sabe. Ha dicho tal cual lo que es, pero claro, como el caramelo no puede decir nada, pues... Me gustó, me gustó mucho supuestas teorías, ¿eh? Me mola mucho. Subo un poquitín más. Ah, tenemos. Vale, reaccionando a... Bueno, en este caso era sobre toda cosilla. Se mueren, ¿no? Porque veo... Ah, no. ¡Guau! Se mata el mismo, ¿no? Se mata el mismo, pero se hace un nice. Bonito. Grande, mi chaval, grande. También te digo una cosa, que se ha quedado un poco... Bonito, ¿eh? Bonito. Vale, iba a soltar una cosa, iba a hacer un spoiler, que me iba a decir Ubisoft... Eh, caramelo, ¿estás despedido, chaval? Pero no voy a decir nada. He visto una cosa, ¡pac! Se me ha ido la vista, digo... Mira, digo... ¡Pum! ¡Piñata! Bonita esa, ¿eh? Me ha gustado. Bonita, bonita. ¡Qué contento estoy, gente! No sé, siempre estoy feliz, pero hoy, pues más... No sé por qué. ¡Uy! ¡Qué ratón ese, ¿no? Allí, es un agujerito. Estaba detrás del billar. Mira, este es con el esto del bolo. Me ha molido todo el bolo. ¡Oh! Se ha matado el mismo. ¡Ah! No pasa nada, amigas. ¡Ay! Se ha matado solo. ¡Dale finca, dale! ¡Toma! ¡Oh, qué bien! Fíjate, la finca ha salvado a la compañera, pero la compañera luego ha vuelto a salvar la finca. ¡Venga, crack! ¡Qué falso! Es una puta basura. ¿Cómo está esto, de verdad? ¡Toma! ¡Explica! ¡What the fuck! Se puede tirar... O sea, what the fuck. Pues entonces no es un empuje, ¿eh? Igual eso es que es así, gente. No sé si eso debería ser así, porque eso quita muy poca vida. Al menos actualmente, antiguamente no lo sé. ¿En serio se puede hacer eso actualmente? ¿Ejemplo de pegar con el cuerpo a cuerpo así tan bajito? ¡Qué buena, tú! ¡Qué buena! ¡No la ha dado, tío! A ver, no la ha dado, ¿no? A ver. ¡Quiero ver si le dio! A ver. ¡No! ¡Guau! Es que no la da ni una, tú. Y en el chat ha puesto what, como si en plan... ¡What! ¡Qué falso! ¡Hoy va! ¡Hoy va! ¡Qué pena, tío! Es lo que digo, muchas veces... De hecho, a mí me ha pasado muchas veces decir... ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿Es un error del juego? ¿Es un error mío? Y lo mataba nada, ¿sabes? Y lo que hago es... Muchos veces si estoy en directo digo... ¡Oye, hacedme un clip! ¿Vale? Así lo vemos en directo tal y cual. Le pongo un cabalete y digo... ¡Hostia! Pues mira, sí, tío. ¡Qué bien! Y muchas veces es error del juego... Y otras muchas es fallo mío, ¿vale? Que no le he dado y parece que sí, pero nada. ¡Qué bien! ¿Dónde va esa? Un panazo, ¿sabes? Un panagrilo, tú. ¡Oh! ¡Ahí va! Es que mira dónde está. ¡Ahí con las iluminaciones! No se ve nada, tío. Es que... ¡Guau! Es que mira el cambio, ¿sabes? ¡Ay, ay! ¡Dios! ¡Guau! Estaba, fíjate. Cuando ha pasado por su lado y no lo ha visto, estaba centrado en la mira, tú. Porque claro, estaba... Estaba atento. Estaba nervioso. A lo mejor le han dicho... ¡Está contigo, está contigo! Dale, suscríbete, caramelo. Digo, cierto, cierto. Muy cierto. Suscríbase, putos. Se caen, ¿no? Los dos. La verdad es que son unos máquinas de cuidado, ¿eh? Entonces, tío. Recuerda, eh... Tengo las puertas. ¡Los toma, amigos! ¡Crack! ¡Fierre figura! Es el pulse, ¿no? Sí, es el pulse. A ver, si sabes que está ahí, dejad de apuntar. Pesado. Vaya, Paco, de cuidado, ¿eh? ¡Qué mala suerte, tío! ¡Guau! ¡Qué buena, eh! Bonita esa. ¡Guau! ¡Dime dónde están! ¡Ay, qué fea la voz, ¿no? Puedes correr, pero no esconderte. Parece como... Una pibola, ¿no? ¡Guau! Digamos que se le ha desconectado el cerebro, ¿vale? Cuando ha hecho eso de disparar y tal, ¿vale? No pasa nada. ¡Guau! Lo vas cagando entero, tú. Hostia, es que malo el capitado, tío. ¡Guau! ¡Multa cancecita! ¿Escucháis bien? Vamos a poner un pelín más alto para vosotros. ¡Tómale ahí, perro! Pues nada, todo para vosotros. Ahí tenés a Mochi, junto. A ver. No me entran acá, ha hecho. ¡Oh! ¡Qué bonito, papá! No me he dado cuenta, ¿eh? Ha hecho un flick tan rápido que no me he dado cuenta. Muy bonito. Toma. Ahí tenés. Chaval, lo ha pasado bien, ¿eh? ¡Guau! No, no, no. ¡Qué suerte, tío! No, tío. ¡Sanaki Shabbat! No karate, tú. ¡Sanaki Shabbat! Es karateka. Se me ha articulado, ¿eh? ¡Sanaki Shabbat! Está haciendo la técnica del mono borracho. ¡Oh, qué bien! ¡Ay, Cironic! ¡Ah, no! Joder, mira que tengo en la cámara bien grande. Estaba justo para este lado y no lo veías, tú. ¡Qué grande eres, Cironic! Con tu barbita y tu cafelito todos los días, coño. Más salado. Pero entonces, Jager también está jugando la nueva temporada, ¿vale? Hemos estado también por ahí conversando. Conversando, tres comillas, la verdad. Porque no tengo ni papa de inglés a hablar. Toma. ¿Cómo? O sea, lo han matado y justo ha seguido y le ha pegado también el placard, ¿sabes? Se lía, se lía, se lía. ¡Toma! ¡Humilladita, chaval! Vete, pues... ¡Wow! Eso. Vete para tu casa, amigo, que... En fin. Vaya empanado y encima ganan, ¿sabes? What the fuck. Pues sí que funciona... ¡Wow! Sí que funciona de mierda esa gente. De disparar así cuando te vas a levantar, ¿sabes? ¡Joder! Con el escudo, impresionante. Y se carga uno. Bonito. ¡Wow! Bonito, ¿eh? ¿No se está todo incluido? Bonito, qué bonito. Pues uno que hace ronda con Cali, sí, señora. Muy bien. Me ha gustado. A like. Vale, quería que le boten más a Polo. Que está el tuyo... El tío ahí a... A tope de Paco. Toma. Pues muy bien, la verdad. Es que, claro, si eres Polo, pues es fácil, chaval. Si yo fuera Polo, pues también sería fácil. Está envidioso, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué bonito! Veis ahí a escopeta. ¡Qué bueno! Estoy nervioso, ¿eh? ¡Ay! ¡Me explota! ¡Qué bien! Muy bonito, muy bonito. Se ha puesto para nervioso, pero bueno. Ha paniqueado, pero así es controlarlo. Uno para cinco, ¿eh, gente? Uno, cuatro. Uno, uno, tres. Uno, dos. Uno, uno. ¡Qué bueno! Uno, cuatro. Me gustan estos clutcheditos, ¿eh? Cuatro, cuatro de marcadores y todo eso, ¿vale? ¡Fuuh! ¡Qué bien! Por cierto, gente, tenéis en el canal... Perdón, en el canal no. ¡Qué bonito! Muy bonito del bandit. Gente, tenéis abajo en la descripción un correo para mandar vuestras mejores jugadas, ¿vale? Vamos a empezar de nuevo con el tema de top jugadas de suscriptores tal y cual. Así que ya sabéis, mandad todos los correos ahí, ¿vale? De vuestras mejores jugadas. Todo eso. ¡Vale, dale, dale! ¡Te la haces, te la haces! ¡Te la haces, clac! ¡Todo el mundo contigo! ¡Qué bien! Muy bien. Muy bien, compañero. Vale, así que ya sabéis, lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Es mejoresjugadascaramelo.com si no recuerdo mal, ¿vale? Aún así, verificadlo mirando ahí abajo, ¿vale? O sea, ahí abajo, ¿no? Me entiendes, ¿verdad? Abajo en el email, ¿vale? En la descripción. Enviad vuestras mejores jugadas y empezaremos en principio la semana que viene con el top de mejores jugadas de suscripciones, ¿vale? De suscriptores, perdón. Eso me pasa cuando escucho sonidos muy altos, ¿vale? Que mi cerebro no calculo, la verdad. Por eso no me gusta tener sonidos tan altos, porque me saldo duro. Y no sé qué hago. Bonito Black Ice, ¿eh? Yo tengo tres. De Bandit. A la cura. Y bonitas estas jugadas que estamos viendo ahora, ¿eh? Me molan mucho, tío. Bien. Bueno, espérate, vaya Paco, de cuidado. Vaya Paco, vaya Paco, de cuidado todo. Mira, todo muerto. Vaya Paco, de cuidado. Mi gente, un placer. Hasta aquí el videíto del día de reaccionando, porque sí, iba a decir el día de la semana de reaccionando, pero no. Será todos los días, como he dicho, que Jake, en Censalto, suba el video. Lo he dicho, te deis su canal abajo en la descripción. Un placer, un buen desgracer. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.